Miren estamos armando ya el continuo de lo que vamos a hacer, las pichas fueron de ropa cachada, cachada aproveche y esa? saque esa? mire Tina, para una embarazada y que nos falta esta? es una camisa Tina, para una embarazada vele que va bien y esa saque esa azul Jati esta? ajá esta latina de que? me gusta, no saque más quiero ver muéstrame esta a mi me queda esta que bonita esta camisa quiero yo la voy a esconderla pero que mira esta puspa de aqui de esta camisa yo aseguro que la voy a esconderla cuando prendas mira no me grabe, no me lave que mando boxe jajaja mando boxe es que caballo es Juan Virola Juan Virola las pichas ya andan nati rompa esta, la que le dije y la otra y la otra la del traje baño ahí esta 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 es esta esta no le va a quedar no le va a quedar no le va a quedar un bikini traiga no le va a quedar te lo quites del chunche Juan y cobro así en boxeer sin nada de latina que te lo quites en boxeer meta el hielo hielo muestre hielo hielo mire que gran pozuca tiene blanca con papaya como se le mira el moñito ella que le dio a plavio y la que le dije no la vio mira esta bonita esa negra gran camisón yo asi cuando ando en la casa a ver que tengo colchorio gran camisón y la que me que estaba amarrando yo vaya Betina mire una bata mire esa mire que bonita esta mire que bonita esta si mire que va a venir quiero golpearle esta mamá me esta hirviendo ya normal el numero 3 la jugadora como dice ahi? no esta grande no es el sueter la negra esta grande quiero ver Nati grabe si la voy a esconderla ahorita apure antes que venga Beto si la voy a esconderla y ya hay el video pero ya despues se va a dar cuenta pero ya va a ser tarde ya la va a tener en la casa yo voy a buscar mi chirajo tambien trae ese tigre cae ese hombre ah cabaleta no yo le vi a una grandota cabal para usted mire para ponermela la ropa mire le gusta que ruzado nosotros la vamos delicado se nota se nota y este esconder fue esta esta ve tina esa a mi me queda para que este hombre y la tina vaya niña esta puede amar también vaya esta tira esa mire como que se lloró esa mire tina le quedo o no le quedo es bien sexy tina tiene gran boca pone mi camisa que anda haciendo yo que la va a llevar de veras en mi centro tina ya se cambio este me voy a poner mejor ni le voy a echar de ver ajá porque anda negro si cabal si cabal es pura etina solo la va a usar y tiene los botones al derecho cabalita la puso cabal como lo ponen los hombres al revés que te la va a ti es que la ropa de mujer digamos la camisa o los shorts traen el botón al revés al lado izquierdo que el de mes pasarello callese tina que el botón al revés lo tiene es uno blanco que me pongo siempre esta muy grande tina el otro el que tiene falda esta grande también hay hija ven toda la tina yo estoy volada o unos tres ella salvo se acuerda que así me ponían conchor así usted va a ti no lo mande a hacer unos ajustes mande a hacer que es vagabunda no hay que mirar esta es camisa que no estas viendo la señorita cumbia ella si lo mueve yo lo pongo en esta camisa esta te queda pedo que no me gusta la ropa o sabes que no la de mi y una esa que es esa que la de mi y una llamada y una llamada un video llamada un hombre que estaba a esta mortal y que es así una gran gusana Juan Vigona Juan Vigona Juan Vigona esta vigiando Ay mira esta que bonita Venga Lati una gay muestra Venga Vaya tina esta bonita La tina esta bonita La tina toda dando trabajo Yo tengo nada de cuen Yo no hablo de ropa No hablo de ropa Hasta ahorita viene Esta listo le quedo Ajá Este es bueno Agregamos una para acá o una para allá Ya estoy andando Echale la tela mas aguada Porque es que Unos llevan botones De esa si como la camisa que tiene la tina mire Echala ay ve Echale esa camisa que tiene la tina puesta Ve pongale Porque esta elita guada Tina esa esta bonita Ahí viene la Juana Ajá Ay mama A ver A ver que va a botones ni al chico Llegó tanta la tortuga otra vez Otra vez Ay papayito Ya le alegro el corazón A la Aquí a algunas personas Que le pegó la cobija mamá Y que tal mamá Y usted mamá No mire Jajajaja Jajaja Es que es perro Mire Juan Virola como ha venido ahora Es que me vino a dejar Virola Un bicho Tio Fermi Tio Fermi Tio Fermi Esa no está Dicen los bicho pues como tio mío no es Te apurece Me va a tocar que poner manchón Sí, mamá, ¿por qué? ¿Qué nos vamos a anodar ahorita? Es que estoy llenando de su tabla. ¡Miren, miren! ¡Miren, tijeras! ¡Apúrenme! 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 ¡Miren, esta tijeras! ¿Está trabajando de atrás para yo poner la llave? Así que me gusta a ustedes. ¡Échelo! Esta tiene botón. Apúrense. Tiene, tiene, tiene. ¡Cállese! ¡No hagan puya! ¡No hagan puya! Al tigre sí le va a echar de ver, porque al tigre cómo se lo ha dejado. Así, no me queda. ¡Se apurece! ¿Cuánto me va a dar? ¡Vaya, Juan! ¡Juan! ¡Gánese! ¡Pero que los de cabal en el video también! ¡Han roto el boxer! ¡Juan, hombre! ¡Muy! ¡Juan, hombre! ¡No, este es lorón! No, es el lomo, el lo bajo. ¿Qué dice? ¡El lomo es el lorón! ¡El gran, volado! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡El que ando por aquí me llega! ¡Vaya! ¡Así, mamá! ¡Pero todos los chavos! ¡Pero hechas el de mujer y teniendo la corbatilla aquí, usted! ¿No vio el volado, Sandra? ¡Sandra! ¿No vio el barril? es que tiene que dejarlo algo igual porque ya no se va a poder dominar para agarrar si tiene más, pero los dos pesan igual si los dos pesan igual ajá y ese le queda Juan échalo ahí adentro que bonita esta camisa esta la tina miren es de mujer esta camisa es de licenciada y esa ya jugada ah también tina le queda no pasa nada que cholas mira tina se la echamos todos acá si 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 haría la playa el sábado quita el bolador va pongámosle pues ah si en boxers ya Juan en traje de baño así allá en la playa que toda la gente le quede viento míresela póngasela tini como me va a quedar esta camisa miren esta póngase de de verdad quita esa bolsa miren esta me hubiera puesto pues si se hubiera puesto todos ahí se van al lugar quita esa bolsa quita esa bolsa aquella otra tigre esa otra mil hombre más duro ya yo que le apure con el metro Juan se fue para allá para irle a modelar a la Sandra una dos para que no le duele el loma a la tina 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 entonces pongamos nosotros porque nos duela tanto el loma ah ya pedido subello este hielo que hay allá le cae me trago el teléfono yo que es que no me agarra el loma porque es un dulce voy a traer un poquito el tierra que es que Juan Pachale le costa el hielo de agua tigre mira aquí eche más mira aquí hay gran terronero duro mira el pistón le tira todas albergues el teléfono le le iremos a el teléfono le iremos a ¿es de batir ya? si, 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 si bátalo, bátalo mire de aquí mire yo jajajajaj no nos entra aquí a hacer adobe van ahorita a hacer adobe van ahorita y cabal ve cabal vayas mire ve puchigami no me hubieran conseguido uno allí esta mamá allí esta mamá allí esta la que andaba si si le hubiera dejado dos venga me voy a poner un permiso quites esa que anda abajo niña la grande no para que no se te penetre yo me la quité si mire ve ponerse doble más se va a llenar porque las dos le van empapar busque otra más pequeña y yo que solo un cambio traigo échale aquí un poquito yo solo un cambio de ropa traigo yo también pero allá si duele si pero no le echaron de esas que allí mire papi moja agua moja agua alzada huele la ropa voy a para tirar el odio y quien la traía pa el que vete la manda de contacto voy y ahí venía el volado que anda puesto Juan ahí venía el volado que anda puesto Juan jajaja no sé ay que nervios se siente aquí pila pila Echamos los plavos. Yo creo que no. ¿Qué es? Pero quedamos hasta abajo. Tengo todo el día para estar aquí con esta casa. Yo tengo que hacer esta onda para dejar el regalo a la casa demasiado. Por eso espero que si no ve. Aquí quiere más tierra. Ah, sí. Mira, mira, mira. Miren el hielo. Aquí hay muchas piedras para patear. Sí, en este lado. Mira esta tierra que está aquí. Ponemos a un lado, ponemos aquí. Aquí está más grande este tono. Va, hay que sacarlo. Es que hubiera salón fuera. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, ve. Dale peso, no hay, ve. Porque toda el agua se baja. Esta la tiro ahí para hacer el cantro. No hay. No hay, no hay, no hay. No hay. No hay, no hay. Pateaos. Echale una ahí, ve. Echale una de tapón. Abre ahí en el orillado. En el orillero. Allá ve, al darle como el que algo El cabal Aquí no van a patear, hasta aquí porque no se puede avanzar Y si viene uno para atrás Y que no atrae más lodo tiene que haber Porque como para atrás Ya vimos que para adelante va a ser el tiro Y que va a pegar con el ¡Dale! ¡Mantos! Para un lado Ahí es el chale, echen ahí Es el reseco Toda la tajaca A mí me pegan en el lodo para ir para aquí Para ir para el chico Sí, va a tocar que se ve más, que es un poquito más grande de esto porque es un pequeño que es bien Sí, sí, sí Una empatada de lodo como La Kenny con las dos trencitas Como que la muñequita, la Kenny sí se ve como que es la muñequita que la Nati tiene en la camisa porque son bien cortitas ¿Cuántos traes? ¿Cuántos traes? ¿Todo lo que es bloqueo por ahí? Ah, por cuatro Aquí lo vamos a poner No, no Sí, para acá Porque vamos a necesitar una botana muy chiquita, ¿cómo vas a creer? No, no te puede Aquí me está un trate tonte Está que loco Es que es tierra dura, eh Lo vamos a poner aquí y aquí, porque hay una onda grande Porque si queda esa onda No, 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 no La plata no, no Sí, sí De bloc la vamos a hacer Sí, tenemos unos cinco blocs ahí también en medio Ajá Vamos a comprar dos tolas de teguilet, dos libras de clavo Y las ponemos así Yo pensando que estas tablas están malas, todo está malo Sí, sí Para más de menos tres libras de pellejo que vamos a dejar en la esquina Llega ¡Llega! 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 ¡Llega, niña! ¡Mata la pata! ¡Ay que duro! ¡Pesa, tío ! Natalia Ven ¡Venga! Arriba, ya no lo puedo acabar Miren a los cuantos 23, 25 ya a finales el video ay yo no ya lo agarró llega vaya ya sube, ya sube, ya sube que? hay que ponerle más allá ahí se siente bien dura aquí se siente más que la esposa no me imagino que me va a caer en los cuantos pero si es para si es para si es para, ya está, ya está con el hielo no llevamos a pensar no es muy grande esperar bueno, si me llevo ahí y trebarle más esto ahí si piquele seco esto ahí como le le hago en otro es que aquí hay que echarle más tierra y vamos a echarle más no es que echarle más si, si, ahí sí, echarle más es que va a caer y ahí es que le echó agua, 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 agua Esa agua, esa agua pues Que betuacón todo ahorita Cuando los pusupos están La llenita es la Kenny como está llena de lodos Como está llena de lodos su llenita Esa agua, esa agua Ahí está la onda puesta De la casa va a tocar Esos pieses De la casa va a tocar De la casa va a tocar Vamos a traer a la cd Quiero dejar Aquí está en el tachill Beto ¿De cuánto minutos yo corto el video? Beto ¿De cuánto minutos yo corto el video? casi 24 estoy cortando el otro vamos a hacer el volado el otro va a hacer el proceso